Los sectores desde América del Norte, desde América Latina, desde Europa, desde Asia, desde África y desde el Medio Oriente identificaron como enemigo principal ese sistema que no reconocía trabajo. Era cierto que el capital se movía por el planeta, por la paz del planeta, pero siempre en busca de sus propios intereses, siempre buscando aumentar sus ganancias, siempre buscando la mano de obra más barata y las ganancias mayores. Es decir, que el sistema que ha visto más, cuyo motor era la acumulación de ganancias y cuyo método lo llamaba muy claramente la explotación, es decir, exigirle al trabajador cada vez más trabajo a cambio de cada vez menos pago. Eso es, en términos muy, yo sé, muy simples, pero así es, es la explotación, ¿verdad? Exprimirle al trabajador cada vez más trabajo y darle cada vez menos, ¿verdad? Esa diferencia es la ganancia, es la plusvalía, muy sencillamente, y Marx definió eso como el impulso fundamental del sistema y en 1999, llegando al siglo XXI, en el año 2000, era claro que el mismo sistema esperaba y que lo que explicaba y interpretaba Marx era exactamente la ley que esperaba en vísperas del siglo XXI. ¿Cómo responder entonces? Y yo creo que, yo no puedo decir que esos grandes movimientos que empiezan a surgir a través del mundo sean necesariamente inspirados todos por el Marxismo, por el socialismo, eso no se puede decir, pero lo que sí se puede decir es que la búsqueda de respuestas, de primero explicaciones, para saber contra quién y contra qué luchábamos, encontraba su respuesta en la historia del Marxismo, en el pensamiento de un Marx que más que nadie entendió los mecanismos reales y las relaciones reales necesarias para que el capitalismo floreciera. La explotación, la acumulación y la represión. No eran simplemente, digamos, errores o defectos morales de este otro capitalista, porque la verdad es que el capitalista más bondadoso, el que quiera más a sus hijos, irá cada lunes a la mañana a la fábrica a imponer un régimen de explotación para acumular. Esto es Moisés y los profetas, esto es el impulso necesario que de una u otra manera, sea con una sorpresa, sea sin ella, necesariamente impulse el sistema capitalista. Entonces, ¿cómo resistir? Ahí también se encontraba en Marx una respuesta a esa pregunta. ¿Quién resiste? Los explotados, los que dan su trabajo a cambio de cada vez menos en términos de prevenas, en términos de salario. ¿Quién es la fuerza capaz de enfrentarse con el capital? Desgraciadamente el capital no reconoce el moral, ¿verdad? Que sea injusto, que sea explotativo, que sea cruel el sistema, eso importa poco, así es. ¿Quién es inalabable? Esa es la característica del sistema capitalista. ¿Cuáles han sido los grandes cambios logrados? ¿Cómo? Con la organización de los explotados, de los trabajadores, empleando esa fuerza colectiva que tienen y que de alguna manera podemos decir, en vísperas, en ese primer año del siglo XXI, trabajadores a través del mundo, empiezan a redescubrir su propia fuerza. Porque eso es lo que se veía en Cochabamba y eso es lo que se veía en Seattle y en todas las grandes manifestaciones que fueron siguiéndose en los meses siguientes a través del mundo. Que hay una fuerza colectiva que es un arma real. Es una forma de parar la explotación, es una forma de contestar. ¿Cuál es entonces? ¿Qué significa ser socialista en ese sentido? Lo que sí es cierto es que ser socialista no significaba ser, como muchos habían pensado durante mucho tiempo, burócratas, tiranos, opresivos, explotando esos propios fondos. El socialismo no tenía nada que ver con dominar. El socialismo era el movimiento mediante el cual los explotados, los trabajadores, empiezan a movilizar sus propias fuerzas para resistir al capitalismo y impedir que ellos sean, y ellos paguen el costo de un capitalismo en aumento. Eso es lo que es el socialismo. ¿Qué se iba descubriendo en Cochabamba y en las grandes luchas que iban a seguir a Cochabamba? Se descubría que hay una fuerza no representativa, no se trata de mandar representantes a hablar por uno, sino que el pueblo mismo, los trabajadores mismos, tienen una fuerza que cuando se ejerce colectivamente puede cambiar el mundo. Y en el caso de Cochabamba, ¿qué pasa? Pues se abandona la política, la privatización, y se renacionaliza el agua de Cochabamba. Tres años más tarde, en ese extraordinario pueblo que se llama El Alto, que es una ciudad indígena mil metros más arriba de La Paz, no sé, yo pasé muy poco tiempo allí porque ya tenía yo dificultades para respirar en La Paz, y subir mil metros más, hubiera quedado muerto. Entonces lo vi desde abajo para arriba, pero El Alto intentaron imponer la misma política, y otra vez se reúne, se organiza, se moviliza el pueblo, usa su fuerza, bloquea la carretera al aeropuerto, para el trabajo y se abandona otra vez la política, la privatización. Entonces de Bolivia estaba saliendo una lección importante para el mundo, y no solo en Bolivia, en Ecuador en 1999, en 1997, en el año 2000 y en el año 2003, el movimiento de masas vota a presidentes y jefes de gobierno que no respetan las reivindicaciones y las demandas del pueblo. Tres veces, no una. Eso ya es una trayectoria bastante llamativa. Tirar a un presidente está bien, tirar dos es mejor, pero tres es tres, eso ya es un no. Y los argentinos, a su manera, tiraron varios más. Pero en 2001, el sistema se venga de Argentina, imponiendo condiciones imposibles de pago de la deuda pública, y cuando eso no se cumple, el PONOAN internacional impone un castigo y quita todo subsidio y apoyo a la economía argentina. Eso es en diciembre de 2001. Argentina, que no es haitíno, Argentina es un país rica, próspera, un país avanzado, se encuentra al borde del hambre y del desastre. Y hay un levantamiento, levantó un fin de semana, el 20, 21 de diciembre de 2001, que se llama el argentinazo. El argentinazo es un movimiento generalizado, que abarca a trabajadores en paro organizados como lo que llaman los pequeteros, en asambleas populares en todos los barrios de las ciudades, que empiezan a organizarse para resistir y para apoyarse mutuamente, en fábricas ocupadas, ¿verdad? Y con un lema muy bonito y muy importante, pintan en todas las calles, que se vayan todos, ¿verdad? ¿A quién se refieren? Me imagino a sus representantes, sus dirigentes, sus jefes de sindicatos, sus políticos, ¿verdad? Y que se vayan todos, que nadie ha cumplido con nosotros, que nadie ha trabajado con nosotros, Entonces, ahora sí, vamos a crear organizaciones nuestras, democráticas, de base, para desdondernos nosotros mismos. O sea que, lo curioso es que si en el 98 se descubre el elemento, digamos, interpretativo, analítico de Marx, que nos da la respuesta a qué es una situación, por qué se comporta así el capitalismo, y da la respuesta a por qué el capitalismo es ese comportamiento, se empieza a descubrir en 2000, 2001, y más experiencias más allá de eso, la otra parte, la otra cara, el otro aspecto del marxismo, porque el marxismo nunca fue una simple teoría del funcionamiento del capitalismo. El marxismo fue, según las palabras de Marx, la teoría y la práctica de la revolución proletaria. teoría y práctica. Las ideas sirvieron para alimentar un movimiento que al entender sería más capaz de resistir, y de construir su respuesta, y de empezar a construir en el movimiento mismo una alternativa. o para usar la tesis número 11 de Feuerbach. Yo siempre creo que, si uno quiere estudiar más, hay una página y media que da realmente una visión absolutamente completa del sistema. Se llaman las tesis sobre Feuerbach y son 11.